Los 6 mejores productos tecnológicos para regalar en cualquier ocasión. He estado usando la lupa de pantalla con Gmin 12' por un tiempo y es genial, especialmente para ver películas y videos en mi teléfono móvil. La pantalla plegable de grano de madera sólida es muy resistente, y se adapta a todos los tipos de teléfonos inteligentes. Lo mejor de todo es que no necesito forzar mis ojos o acercarme demasiado a la pantalla para ver los detalles. Realmente recomiendo esta lupa de pantalla como una solución fácil y práctica para ver contenido en tu teléfono móvil. Estaba buscando un altavoz Bluetooth portátil para poder llevar conmigo donde sea que fuera, y que tuviera una buena calidad de sonido. El Sleader, Smart Touch, altavoz Bluetooth Sound Angela 8, Zirgen, mini altavoz oro rosa ha superado mis expectativas. Me encanta el color y el tamaño compacto, además de que viene con un estuche portátil impermeable para mayor protección. La calidad de sonido es increíble, y la duración de la batería de 15 horas es impresionante. También tiene un micrófono incorporado que facilita las llamadas telefónicas. Este altavoz es definitivamente una gran compra y lo recomiendo altamente. Estoy enamorado de esta alfombrilla para ratón gaming. Tiene una superficie amplia para que pueda mantenerme enfocado en el juego y sentirme totalmente inmerso en él. Me gusta especialmente el hecho de que sea una alfombrilla iluminada, y tenga puertos USB adicionales para mantener todo organizado. Además, tiene una base de goma antideslizante para que no tenga que preocuparme porque la alfombrilla se mueva durante una sesión de juego intensa. Es fácil de limpiar y realmente me ha ayudado a mejorar mi rendimiento en juegos de PC. Definitivamente lo recomendaría a cualquier jugador en busca de una alfombrilla confiable y funcional. Me encanta el despertador de proyección 7.5 pulgadas digital. Es muy fácil de usar y tiene muchas funciones útiles. Puedo proyectar la hora en el techo, y es muy conveniente poder ver la hora claramente sin tener que levantarme de la cama. Además, con la función de radio FM, puedo escuchar mi programa favorito mientras me preparo para el día. También me gusta mucho que tenga un puerto de carga USB y dos relojes despertadores. Puedo ajustar la humedad y la temperatura interior para tener una mejor idea de las condiciones de mi habitación. Definitivamente recomiendo este reloj despertador. Compré estas gafas de realidad virtual para mi hijo de 7 años, y están resultando ser una maravilla. Su juego educativo de idiomas es genial, y mi hijo disfruta mucho jugando mientras aprende inglés y francés. Las gafas son cómodas para la cabeza del niño y se ajustan bien a diferentes tamaños. Además, el diseño es muy llamativo y colorido, lo cual hace que sea un regalo original perfecto para cumpleaños o navidades. En definitiva, recomendaría este producto a cualquier padre buscando una manera divertida e interactiva de aprender nuevos idiomas. Recientemente adquirí el microscopio digital USB de Visameye, y no podría estar más satisfecho con mi compra. La calidad de la imagen es impresionante, con un aumento de 40x a 1000x, y 8 luces LED para iluminar el objeto observado. Además, es muy fácil de instalar y compatible con diferentes sistemas operativos. Además, el estuche y el soporte de metal incluidos hacen que sea fácil de transportar y utilizar en cualquier lugar. Este microscopio digital portátil es una excelente herramienta para estudiantes, investigadores y aficionados a la ciencia en general. Definitivamente recomendaría este producto sin dudarlo. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.